Está en uso de la palabra el diputado Héctor Flores. Gracias señora Presidenta. La verdad que hoy debatir este proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas suena muy bien, son palabras hermosas que podríamos decir que tiene detrás de este proyecto una causa noble. ¿Quién podría estar en desacuerdo que el que más tiene más ponga en servicio a la sociedad en un momento tan difícil en que están pasando las familias argentinas después de la pandemia? Creo que nadie, pero el proyecto no es nuevo porque esto lo están poniendo desde hace mucho tiempo y la sociedad nos está diciendo permanentemente aquella sociedad productiva, digo, este sector que produce bienes y que crea riqueza en el país, que uno de los problemas que tenemos para producir más, para producir más riqueza, tiene que ver con el agobio que de parte del Estado viene a través de las cargas impositivas. Y eso es lo que está en discusión, por lo tanto, este proyecto que aparece como una causa noble detrás y en el fondo tiene connotaciones perversas. No se puede utilizar las necesidades de la gente en una situación difícil de mucho dolor, donde la pérdida del trabajo, la pérdida de las changas ha hecho que las familias sufran y donde hoy inclusive con la noticia de que van a sacar el IFE, estamos viendo que estos sectores populares van a tener más sufrimiento todavía. Pero tenemos que decir también, así como allá por el 2001, 2002, cuando la Argentina sufrió las consecuencias de una crisis brutal donde muchos perdieron todo, donde trabajadores perdieron el trabajo y donde la Argentina evidenció que se podía fundir. Hubo un sector de la sociedad que aportó solidariamente que fue el sector agropecuario, cuando le dijeron que con un impuesto, que eran las retenciones, podían ser solidario y que era extraordinario y por única vez. Y una vez que la Argentina salía de la crisis que estaba sufriendo, lo sacaría. Hoy todavía, 20 años después, los productores agropecuarios siguen pagando retenciones y puso en vilo al país allá por el 2008, cuando esas retenciones eran absolutamente fuera de lugar, exorbitante. La voracidad del Estado puso en tensión al país y creo que hoy, si no tenemos en cuenta toda esta situación, vamos a estar pasando por situaciones parecidas. Esta posibilidad que tenemos hoy, donde aparece la necesidad y donde la solidaridad va a estar presente y lo hemos comprobado en estas últimas semanas, en estos últimos meses, visto la necesidad que tiene la población, fundamentalmente aquellos que trabajamos en los barrios más carenciados, las empresas hicieron un programa donde un millón de cajas de alimentos fueron repartidos sin clientelismo político. Y yo creo que ese es el camino. Ahora, la propuesta del proyecto nos dice que se puede recaudar 300 mil millones de pesos. Lo que decía la diputada Frade recién, Campagnoli y otros diputados, es que si recuperamos lo robado, se puede recaudar el doble de eso. ¿Por qué no hacemos eso? Y voy a citar una frase textual del presidente de la Cámara allá por febrero del 2016, decía el diputado Sergio Massa, a un medio nacional de Argentina. Argentina necesita la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes que los afanaron y se hicieron ricos robándole la plata del Estado a los argentinos. Eso lo suscribo con las dos manos, Presidenta. Creo que el Presidente de la Cámara tiene que retomar ese camino. Ese es el camino más importante para tener el dinero que necesita para empezar a recuperar el proceso productivo en el país. No permitamos que las diferencias nos sigan haciendo desaprovechar esta oportunidad y quiero reivindicar por último algunos que estuvieron trabajando como la diputada Mariana Zubitz, Mariana Stilman, Paula Oliveto, que han tenido la valentía de poder llevar adelante la propuesta de los juicios para recuperar lo robado. Y creo que en este tiempo también difícil donde muchos promueven el caos, nosotros tenemos que estar en no avalar que cuando peor mejor. Y en este sentido también reivindicar a la exdiputada Carrió que fue parte de ese proceso que hizo para recuperar lo robado y porque quiere mantener la paz entre los argentinos. Creo que es una gran oportunidad para repensar todo y empezar a pensar en el país y no en los intereses particulares. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.